Mire, por el delito de feminicidio, Leonardo N. fue vinculado a proceso y trasladado al Cerezo de Piedras Negras, otorgando un plazo de cuatro meses para la próxima audiencia. Familiares de María Candelaria, quien perdió la vida en manos de su pareja en el municipio de Ocampo, exigieron justicia y analizarán la situación de los dos hijos de 12 y de 14 años de edad. Alexis Maciú con la información. Muy buenas tardes, Silvia. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Como bien señalas, ese fue el resultado de la audiencia que se celebró hace una hora, que terminó hace una hora y comenzó a las 10 de la mañana con 43 minutos. Hay unos juzgados penales ubicados en Ciudad Frontera. Ahí estuvo presente además de esta persona acusada del feminicidio, de este delito en contra de una mujer ocurrido en Ocampo la noche del jueves. Estuvo Leonardo N. Y también estuvo junto a la agente del Ministerio Público, Cristina Sánchez, el papá de la víctima de María Candelaria, Ernesto Castillo, un hombre que pese a que es originario de Ocampo, vive aquí en Ciudad Frontera. Y bueno, pues esa situación le permitió poder llegar temprano. Tuvieron más familiares de esta mujer que desafortunadamente perdió la vida a manos del padre de sus hijos, también para buscar que se haga justicia. Y bueno, pues ese fue el resultado, Silvia, se vincula a proceso. Normalmente en las audiencias se resuelven la primera, la inicial, en dos partes. En esta fue vinculado inmediato. Así se dio en las circunstancias. No declaró este hombre sobre los hechos que se le imputan. Sin embargo, pues lo que se dictó por parte del Ministerio Público de las Investigaciones fue suficiente y además considerando que el delito de feminicidio es grave, pues determinó que habría prisión preventiva oficiosa para él y mandarlo a este centro de rehabilitación ubicado en la ciudad fronteriza de Piedras Negras. El proceso se suspende, se da en este tiempo, Silvia, para que se hagan investigaciones, se aporten más pruebas por parte de la defensa y una vez que se venza, pues se reanudará con la actividad en estas indagatorias que puede tener muchas vertientes, según explican los abogados. No fue una audiencia pública, en principio sí lo iba a hacer. Sin embargo, el juez Oscar III Cadena García determinó que se tenía que desarrollar de manera privada porque así lo pidió el acusado Leonardo N. Y sin tomar en cuenta el Ministerio Público, pues decidió desalojar la sala, quedando nada más presentes en cuanto a gente ajena al proceso, el papá de la afectada, de la víctima, hoy la auxilio María Candelaria. Esta circunstancia, ya una vez terminando el juicio, pues es cuando nos manifiestan los familiares que los muchachos, los adolescentes de 12 y 14 años que convivieron mucho con el papá, ahora se encuentran con una de las hermanas de la mamá de ellos y están buscando asesoría o apoyo psicológico. No han tenido acercamiento con la cronis, pero quieren que sea uno de los familiares por lado de su mamá quien se quede con los muchachos para educarlos, dado que piensan que es una mala influencia el lado paterno, la familia paterna de estos jovencitos. Oye Alexis, estamos viendo en la página de Facebook de Zócalo Monclova las imágenes donde supongo yo que es la mamá de María Candelaria y el papá, están ahí expresando algunas declaraciones. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué sucedió? Sí, dice que la mamá desafortunadamente falleció hace tres años, nos explican, y nada más tenía al papá. Ese que tenía hermanos, pues ella por la distancia con su papá aquí en Frontera y ella en Ocampo y otro tiempo viviendo en Piedra Negra, en Acuña, pues no se podían apoyar tanto. Y es lo que el señor refiere, que había mucha distancia, en algún momento se le dijo a ella que lo dejara, que no era la primera vez que la agredía, y que bueno, de la audiencia al final de cuentas no pudo escuchar mucho, es una persona ya grande, que espera que se haga justicia, que esta persona no quede libre, y bueno, pues va a estar al pendiente de lo que suceda, no alcanza a comprender mucho de los términos legales o de lo que sucedía en cuanto a los tecnicismos dentro de la audiencia, pero pues ahí estuvo al pendiente todo el proceso para ver lo que pasaba. En ningún momento señaló este hombre acusado de la muerte de su hija, se disculpó o le pronunció alguna palabra para dar a entender que lamentaba lo que había hecho. Ahí los familiares también, estaban tíos de esta mujer que lamentablemente perdió la vida, señalaron que este hombre aparentemente les dijo a sus hijos que iba a matar a su mamá y después se iba a morir, se iba a quitar la vida, quizás en una especie de suicidio, sin embargo esto no ocurrió así, y bueno, pues ahora está enfrentando el juicio por feminicidio que hace un momento concluyó. Gracias Alexis por la información, buenas tardes. Muy buenas tardes.